Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas, mando matar el gobierno, 400 camaradas, 400 esperanzas a traición arrebatada. 12 de octubre de 1968 Con honores de ordenanza, himno nacional y 21 cañonazos, se recibió al presidente Díaz Ordaz en el estadio de Ciudad Universitaria para la inauguración de los Juegos de la XIX Olimpiada. La bandera olímpica fue izada por cadetes del colegio militar. Los mismos jóvenes militares habían escoltado al grupo de atletas japonesas que trajo esa bandera para que el alcalde de Tokio la entregara al general Corona del Rosal. El presidente Díaz Ordaz pronunció sólo 22 palabras para hacer la declaración inaugural. El folclor de ballet y película a colores, los 10.000 globos y las 12.000 palomas que se soltaron al aire, el tablero luminoso con la frase del varón de Coubertin y el lema mexicano, Ofrecemos y deseamos amistad con todos los pueblos, pasaron a segundo plano cuando al final de la ceremonia se repitieron el paseo de cadetes, los honores militares y los 21 cañonazos. Esta exhibición castrense impregnó el ambiente del estadio con la atmósfera de estado de sitio que se respira por otra parte en toda la ciudad. Avery Brundas y Pedro Ramírez Vásquez, presidentes de los comités olímpicos internacional y mexicano, al igual que Díaz Ordaz, Corona del Rosal y sus séquitos, hicieron todo lo posible para ocultar la tensión. Los esfuerzos oficiales fueron particularmente notables durante los discursos cuando todas las cámaras del mundo enfocaban a esos personajes. También abundaron los uniformes militares en las celebraciones hechas ante las estatuas de Cristóbal Colón. Por su parte, con motivo de la Olimpiada, Paulo VI, el Papa, envió al mundo el siguiente mensaje, que los campos de batalla se conviertan en canchas deportivas. Y mientras el espectáculo deportivo y político de la Olimpiada comienza a envolver al país, el juez primero de lo penal del DF, Eduardo Ferrer Magregor, declaró formalmente presos a 15 de los consignados por haber sido apresados el 2 de octubre en Tlatelolco. Simultáneamente, el juez sexto de la segunda corte penal del DF, dictó auto de formal prisión a 58 de los 98 consignados de su tribunal por la misma razón. Cada uno de los presos es acusado cuando menos de 9 de los siguientes delitos. Y seguramente para festejar el inicio de la Olimpiada y el Día de la Raza, nadie ha sido acusado de disolución social. Los detenidos se inconformaron con los autos de formal prisión e informaron que apelarán ante quien corresponda. Y esto fue lo ocurrido el día de hoy, 12 de octubre de 1968. Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas.